Cálmate. ¿Qué está pasando ahí abajo? ¡Muerte! ¡Nos están exterminando! ¡El Proto está suelto! ¡El Ángel Negro nos va a matar a todos! ¡Contrólate! ¿Qué es lo que nos va a matar a todos? ¡El Proto está libre! Éramos su comida, pero se comió a los guardias cuando se fue la luz. ¿Qué carajo es el Proto? ¡El Aullante! ¡El Ángel Negro! Eh, me importa un bledo tu Ángel Negro. ¡No me contrataron para eso! ¿Qué? ¿Qué traías? Cuatro días en la carretera. Desde Turquía. Un viaje largo. Muy largo. ¿Qué trajisteis? ¿Qué es lo que trajisteis? Muerte en cinco toneladas de piedra. El durmiente. Condujimos hasta aquí y nos cogieron. Ella nos encerró con su mascota hambrienta. El Aullante. ¡El Proto! ¿Erais la comida de esa cosa? ¿Comida para eso? Sí. Pero no yo. Yo estoy seguro aquí. Sí, claro. Como en un banco. No abras la puerta, ¿vale?